Insiste con su voz ronca cuando saca el dedo de mi interior. Su voz. Adoro su ronca y fascinante voz con ese acentazo alemán que tiene y, sin vacilar, hago lo que me pide y lo miro. Estamos en el Sensations, un local swinger de intercambio de parejas que frecuentamos siempre que podemos y donde dejamos volar nuestra fantasía y alimentamos nuestros más lujuriosos deseos. Hemos quedado con Bjorn y Mel, nuestros grandes amigos. Unos amigos con los que compartimos, además del día a día, una parte de nuestra morbosa y caliente sexualidad. Aunque entre Mel y yo nunca ha habido nada, ni lo habrá. Eric se mira el reloj y yo lo miro también. Las diez y veinte. Veinte minutos de retraso y, sin dudarlo, mi amor saca su móvil con su única mano libre, pues la otra la tiene entre mis piernas, hace una corta y rápida llamada y, cuando cuelga, dice metiéndose el teléfono en el bolsillo del pantalón oscuro. No vienen. No pregunto el por qué. Más tarde me enteraré. Solo deseo disfrutar del placer que me ocasiona lo que la mano de mi amor hace entre mis piernas. Y más cuando lo veo mirar hacia un grupo de hombres y sé lo que piensa. Sonrío. En el Sensations hay muchos conocidos con los que hemos disfrutado del sexo, pero también hay desconocidos, lo que lo hace más interesante. Me fijo en un hombre alto de pelo oscuro que tiene una bonita sonrisa. Y, sin dudarlo, digo, el moreno de la camisa blanca que está con Olaf. Eric lo observa durante unos segundos, sé que lo analiza y, finalmente, con gesto pícaro, pregunta antes de coger su copa. ¿Él y yo? Asiento mientras continúo sentada en el taburete. Me acaloro y, segundos después, el moreno, que, todo sea dicho, físicamente está muy bien, se planta a nuestro lado tras una seña de Eric. Todos los que estamos allí entendemos el lenguaje de las señas y, durante varios minutos, los tres hablamos. Se llama Dennis y es amigo de Olaf. Y, aunque nosotros no lo hemos visto antes, nos comenta que ha estado en el local en alguna ocasión. Una vez que Eric y yo decidimos que nos agrada la compañía de aquel para que entre en nuestro juego, mi amor pone la mano en uno de mis muslos y Dennis, sin dudarlo, posa la suya en mi rodilla. La masajea. Soy consciente de cómo mi marido observa lo que hace cuando lo oigo decir en tono íntimo. Su boca es solo mía. Dennis asiente y sé que ha llegado el momento que los tres estábamos buscando. Sin dudarlo, me bajo del taburete y Eric me agarra con fuerza de la mano y me besa. Echamos a andar hacia los reservados y los gemidos gozosos y excitantes procedentes del interior comienzan a llenar mis oídos. Gemidos de placer, goce, gustazo, regocijo, éxtasis, felicidad, lujuria, diversión. Todos los que estamos en el Sensations sabemos lo que queremos. Todos buscamos fantasía, morbo, desenfreno. Todos. Durante el camino noto cómo la mano de Dennis se posa en mi trasero. Lo toca y yo se lo permito, y al llegar frente a una puerta donde hay un cartel en que se lee, sala plata, los tres nos miramos y asentimos. Sobran las palabras. Es la sala de los espejos. Una sala más grande que otras del local, con varias camas redondas y sábanas plateadas donde, mires a donde mires, te ves a ti mismo en mil posiciones gracias a los espejos. No soy nueva en esto, pero en el momento de entrar en una sala, mi cuerpo se eriza, mi vagina se lubrica y sé que voy a disfrutar una barbaridad.